Soy muy aburrida, no sé qué hacer. Hola amiga, ¿quieres jugar? Sí. ¿Las traes? Sí. Pero vamos a buscar más, no podemos hacer nada. Hola, ¿quieres jugar? Sí, pero que también juega mi gato. Sí, pueden jugar todos. ¿Las traes? ¿Las traes? No se vale chicle. ¿Las traes? No, las traes. No se vale chicle, como ella dijo. ¡Puedo darle al gatito! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Las traes, las traes, las traes! ¡Las traes, las traes! ¡Ya estoy muy cansada! Vamos a sentarnos en esta pantalla. Sí, yo ya me voy a mi casa, es de noche, que descansen.